¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda de esto loco. OEF acaba de sacar un nuevo tema en colaboración con Kodin, Lescano y Tuma. Se llama Lo Mejor del Party. Me contó que se conocen todos porque son del mismo barrio de Calzada, de la zona sur de Buenos Aires. Y me ceba mucho loco, me ceba mucho que hagan estas conexiones que unan al barrio, que unan la movida de su zona. Y eso está buenísimo. La Instrumental está a cargo de IBFX. Así que vamos a disfrutar de esto loco. Me ceba que haya video. Me ceba que la producción cada día mejore de lo que fui reaccionando a OEF. Así que eso está buenísimo loco. No tengo mucho más que decir, así que vamos a hablar loco. ¿Tiene el surtitulo esto? Uy, autotuna del palo Suena Oh 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 cuarta ruegan que no partan si no se apartan se creen guerrero yo leo mundial game es esparta yo no invento yo veo y lo que veo me encanta lo mejor es del party oliendo a paribitos o ferrari vamos a legendar buscar ese cari lo mío es tambale no me hables de mari si no es de cari en metamorfosis como mariposa me tiran a ver que mi hombro se posan le doy de comer me repiten prosa inteligencia nula o crudito dos como primeras impresiones sabía ya porque ya había reaccionado a algunos temas de oefe que realmente él utiliza el autotune de una manera como como súper súper alta no y va bien arriba y hace que el autotune pero clipea y al palo es un estilo lo entiendo por momentos es demasiado agudo capaz por la instrumental como que la voz se lleva absolutamente todo el tema por momentos como una intro no me molestó pero creo que le queda muchísimo mejor su voz como más digamos más grave más como debe ser su voz común digamos les creo que le quedan muy bien las barras que tiró en ese momento estuvieron buenísimas entiendo que juegue con el autotune y en por pedazos no me molesta pero sí capaz que si está todo el tiempo rapeando con el autotune al palo me como que por momentos me hace un poco de ruido así que sigamos sigamos oh oh más caro el mar que no no para ni el mejor defensa el plan dentro de la joda se corre la bola que somos lacones en la fe le tiro el humo rico ese culo bailando tuerro salgo de noche brillo como lucero cantar hasta de helado de acero intenté los flores creo que me salieron y estoy dispuesto ganamente terreno acá lo que nunca mintieron invirtieron plata amor y también dinero por eso dueño del juego del par y del par y del par y del par y del en el par y cuatro bebis para cada uno para mí me gusta uno de tamaño sobrado a ver hay algo que me hace acordar capaz que mucho a todo lo que hacía catrini paco no ese artista debe ser con capaz no no sé la verdad el orden si digamos si mantuvieron el orden de las apariciones sigamos igualmente me parece me parece que a ver por momentos está buenísimo el autotune arriba pero por otros momentos creo que estaría bueno bajar o ver otros matices porque es como muy al palo y por momentos a mí un poco me satura sigamos bien si lo oye se podrá enamorar de cualquiera las dos los mejores del par y somos los cuatro reparto dardo harto para bubparto llegó en cinco la joven me peda en cuatro no me corte del par y llegó y lo pato va todo y va vamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey, brutal Brutal, Lescano debe ser Brutal, brutal, brutal Yo capaz que creo que esto es lo que más Esperaba, o sea, el hecho de que Puedan bajar casi sin autotune Y le metan duro O sea, yo creo que todos ellos No le hacía falta tanto autotune Entiendo que es su estilo y está todo bien, se respeta Eso no, a ver, entiendo que es parte Del estilo utilizar el autotune Con esta intensidad Pero creo que está bueno utilizarlo Como un arma, como una herramienta Y no utilizarlo como algo que tiene que estar Fijo por Como segmentos y barras completas ¿No? Sigamos Ven como... Como estribo No me molesta Capaz que hubiese estado Bueno que Crucen voces ¿No? El El artista que no tiene El autotune Que se cruce con los que tienen Y realmente creo que le hubiese dado También un Una Como un colchón De Un poco más Natural Por así decirlo Sin tener que recurrir A tanta Autotune ¿No? Igualmente A ver, creo que Está buenísimo Loco Representan Una zona La zona de calzada La zona azul Me seba que todos se conozcan Que todos sean amigos Ahí que sean amigos del barrio Y que realmente Quisieron juntarse A colaborar Para unir Más también Las cru Y la movida Y me parece que está buenísimo eso Capaz que Sí probaría OEFE Que un poquito menos De autotune Y que lo utilicen De una manera Mucho más estética Capaz Y no tan Clipeando al palo Me parece que está buenísimo El beat es brutal Suena mucho Loco Me gusta mucho Y nada Locos Métanle Creo que Es fundamental Que hagan este tipo De conexiones Y que se junten A hacer música Y que Y como así Lo decía Hace un ratito Es una manera también De unir el barrio Y de unir Las culturas ¿No? Así que Nada Locos Métanle para adelante Obviamente voy a dejar En la descripción Este video Si les gustó OEFE Y este Feet Pueden ir a buscar También a los artistas Que participan en él Y nada Si les gustó Un like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito Más del día a día Suscríbanse a este canal Que hay mucha gente Que ve los videos Cuando esté suscripta Para ustedes un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima